¿Qué es el ganadero de Aguascalientes? 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 Y Manuel Gutiérrez, que está en la Escuela del Juli, también está invitado. Él bajará de Arganda, del Rey, que es donde está la Escuela del Juli. Baja con la gente del Juli, que también tiene un hermanamiento con la gente de Portugal para asistir a ese evento. Entonces, vamos a tener dos muchachos representándonos en la plaza más importante de Portugal, que es la de Campo Pequeño. Un evento también muy bonito. Dos grandes acontecimientos. Y ganadero, háblenos, ¿qué tiene de prospecto para esta nueva administración que viene empezando? ¿Qué tiene de compromisos para la Academia de Taurino Municipal? Bueno, pues el compromiso más grande es seguir trabajando, seguir mejorando todos los días. Los muchachos necesitamos ponernos a torear mucho. Tenemos invitación a Arnea Medina y Barra a torear unas vacas viejas a final de mes. Esperemos que, al parecer son 20, 25 vacas que les van a venir muy bien a los muchachos para empezar el año fuerte. Y bueno, esperar que se den las cosas bien para los que van al extranjero. Estamos seguros que tienen la calidad para hacer un gran papel y la afición. Muchas gracias, ganadero. ¿Algo que se agrega a la afición de Aguascalientes? Nada, pues que seguimos trabajando para que Aguascalientes siga siendo el semillero de toreros más importantes de nuestro país. Gracias, ganadero. Él es el ganadero Claudio Huerta, amigos de Tendido de Sol. Continuamos.